Bien, son las 11 y 43, les informo rápidamente de lo que estamos siguiendo. Estamos conversando con César Batís, director del Pitazo, por una parte, y por el otro lado ya comenzó el foro con Baltasar Porra y los derechos humanos sobre el informe de las Naciones Unidas, que también estamos monitoreando y lo llevamos en cualquier momento. Y estamos siguiendo también las reuniones de las Naciones Unidas. A Batís había quedado una interrogante. ¿Qué percibe el periodista? ¿Qué ha cambiado en Venezuela? ¿El paisaje es igual? ¿El paisaje es diferente? ¿Cuál es la percepción que se tiene? ¿Qué capta él? César. Bueno, como te lo decía, para resumirte el cuento, de esa altísima esperanza, hemos caído en un periodo de desesperanza porque estaba muy vinculada con la figuración o la acción de un líder como Juan Guaidó. En estos momentos la gente está atendiendo más el día a día, está más preocupada, y lo vemos nosotros en la página por el desinterés al tema electoral, el desinterés al tema político. La gente se interesa más por saber el tema de los servicios públicos, por saber el tema de los salarios, bonos, por conocer la situación de dónde comprar, dónde resolver, en fin, dónde resolver el día a día. Eso es lo que está ocurriendo en la calle. Pero por otro lado, hay la sensación constante de que algo debe pasar. Lo que pasa es que no se ha encontrado. Y lo dicen las encuestas, hay una decisión de la gente de participar en protestas, pero no quieren participar en una protesta por un simple voluntarismo, sino que quieren participar en una protesta que sea bajo una coordinación, con una planificación, con un objetivo que estén. Y, bueno, y por supuesto, ahorita el tema de la gasolina es lo más sensible. Hay ya un cierto alivio, y esto lo maneja muy bien el gobierno, con los anuncios de la llegada de los barcos iraníes. Pero lo que no se maneja en la colectividad, y de alguna forma tienen que explicarlo los líderes políticos, es que esto no es una solución, sino que es simplemente menos que un paliativo, menos que un pañito de agua caliente para una situación muy grave que nos ha hecho dependiente de un país como Irán, que está tan lejos de nuestras costas, que nos cuesta tanto traer la gasolina o la gasolina que pudiéramos estar produciendo acá, si no fuera por la destrucción continua del parque refinador, ocurrido sobre todo desde la explosión de Amway en agosto del 2012 hasta la fecha. ¿Hay mayor control o el control es igual por parte de Miraflores, de Maduro? Lo que existe es un gran temor, temor porque se han encargado de, en diferentes esferas, tanto civiles como militares, y sobre todo militares, de mostrar un poder de coacción, de represión, de tortura, para evitar que haya esos movimientos o esas iniciativas que vayan en contra de los propósitos perpetuadores, hegemónicos del gobierno de Nicolás Maduro. En otra palabra, hay miedo. Hay miedo, por supuesto que hay miedo, pero ese miedo también puede motorizar y como me gusta expresarlo, hay un elemento acá que es importante, mientras estemos desde nuestras diferentes esferas, luchando habrá esperanza y mientras haya esperanza tiene que haber lucha. Los políticos de la oposición tienen que hacer su trabajo y nosotros como periodistas que estamos en pro de la defensa de la democracia, de la reconstrucción democrática, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la libertad de expresión, de opinión y de información como parte de esos derechos humanos, tenemos que hacer nuestro trabajo y los ciudadanos también tienen que hacer su trabajo que pese, aunque exista esa desesperanza, ese desinterés por lo político, los ciudadanos también están invitados a organizarse, a participar e impulsar los cambios que puedan impulsar desde sus esferas para ir sumando y que en algún momento cuando el liderazgo político interprete correctamente lo que están haciendo los ciudadanos se llegue a un punto que conduzca a la transición política, porque en función de lo que estás preguntando, Leopoldo, también existe un peligro que ante el deterioro de la situación del país, aunque Baduro y sus más cercanos aliados están preparados para gobernar sobre ruinas del país mientras ellos tengan algunos privilegios, pero esa situación también puede generar molestias internas que pueden llevar a lo que se conoce en los términos de la transición política, en las ciencias políticas, como una reforma, que es una ruptura y una reforma interna dentro del oficialismo y que lleve a que haya una sustitución del liderazgo en el oficialismo. Bueno, ahí viene mi próxima pregunta. Uno percibe por declaraciones de diferentes dirigentes que el chavismo ya se fracturó. Lo que es el madurismo son algunos y los que creían o creen en Chávez o heredan a Chávez, lo que sea, ya es diferente, ya es distinto. Y hasta un partido comunista establece una cierta distancia. Es decir, ese mundo se ha fracturado también. ¿Eso es correcto o es solamente nada? Claro, por supuesto. El partido comunista venezolano, el PSB, tiene una plancha aparte en estas elecciones por primera vez desde el año 1998. El PPT tiene una división tremenda y si no es por la participación en la intervención del TCJ, no hubiese ocurrido que el PPT se inscribiera junto con el polo patriótico. Y por supuesto, hay molestias dentro y hay pérdida de confianza de parte del electorado chavista en Maduro. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente porque también hay que ver cómo se construyen esos puentes de plata para lograr que haya unos pasos hacia adelante de algunos sectores del chavismo, de algunos sectores del chavismo hacia una transición. porque mientras, y aquí esconde, tienen que manejarse, no soy político, ni tampoco soy asesor político, soy periodista, soy analista, pero creo que tienen que manejarse con mucho cuidado cuando se trata de las sanciones y de las acciones contra algunos sectores, porque cortarles a todos esas posibilidades de salidas o de solución es un problema. Claro, ya hemos escuchado al gobierno de Estados Unidos planteando el acuerdo de transición y dan algunas alternativas, pero esas alternativas como que no son suficientes para disminuir el temor al pase de factura que existe en algunos sectores de la hegemonía oficialista para dar ese paso a ayudar a una transición democrática pacífica que permita regresar al país a la senda democrática y a una senda de desarrollo. La percepción del pueblo venezolano sobre su liderazgo político de oposición. Mira, Iguaidó sigue siendo, de acuerdo a las encuestas, sigue siendo el líder de la oposición, ha caído muchísimo en ese liderazgo y poco podemos decir que puedan afectar. Enrique Capriles trata de hacer una jugada, para muchos criticables, para otros no criticables, parte de un principio y bueno, ya tiene, nos gusta la acción y nos gusta competir. Podemos entender esa metáfora de que la pelea se da en el ring y no desde las gradas, pero el problema es que, fíjense cómo se ha silenciado en los últimos días Enrique Capriles por las reacciones internacionales que ha habido ante un proceso electoral como este, que pudiera cambiar... ¿Hay ánimo para las elecciones? ¿Qué percibes de las elecciones que están creando? Bueno, lo único que pudiera ocurrir, la única novedad sería el cambio de fecha, pero eso no va a suceder. Para Maduro, insisto en esto, para Maduro cambiar la fecha es una derrota, es adelantar una... ni siquiera una derrota electoral, es una derrota interna cambiar la fecha. Así gana el proceso electoral bajo las condiciones que la pueda ganar, pero es una derrota interna que tendrá que explicar muy bien. Ahora, este simulacro de elecciones, porque no creo que va a participar mucha gente, sin embargo, ellos van a movilizar, van a buscar al votante, van a meterle todas las cámaras de televisión para dar la impresión de que la gente está votando, lo van a hacer por día, es decir, varios días. ¿Qué esperas tú, de verdad, sobre esto? Bueno, yo lo que creo es que va a haber una participación muy baja, menor al 40%, vamos a ver una serie de irregularidades. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, seguimiento a este proceso electoral a través del Guachimán Electoral, una alianza entre el Pitazo, Rurrunes, tal cual, IPI Venezuela, y contamos también con el apoyo de otras organizaciones periodísticas y no periodísticas, como Arepita, Provox y otras organizaciones que nos están apoyando en esta cobertura, porque nosotros queremos hacerle seguimiento y ver qué ocurre. Ahora, lo que sí está planteado es que va a haber una participación de 30% y que el resultado de esa elección no va a ayudar a mejorar la legitimidad del oficialismo y eso no va a resolver para nada el problema que tiene o lo que querían resolver, que es, y no hay que perder de cuenta esto, Leopoldo, que la idea de tener una Asamblea Nacional afín o que sea dominada desde Miraflores es que se pueda desmontar, y escuchen esto bien porque es lo más dramático, desmontar las leyes estatísticas que dejó Chávez, para que entonces puedan venir las inversiones en primer lugar, o en este orden, China, Rusia, Turquía, Irán, y otras inversiones que se puedan encontrar incluso en Estados Unidos. Pero tendrían que desmontar esas leyes y para desmontarlas y que sean creíbles internacionalmente, tiene que hacerlo una Asamblea Nacional, un Parlamento que tenga legitimidad, que tenga credibilidad, y eso no va a ocurrir. Entonces, lo que vamos a tener es una profundización de la crisis, vamos a continuar con esto, y el peligro, como lo decía, es que el gobierno de Maduro está preparado para gobernar entre ruinas, y esa ruina está conformada por nosotros, los ciudadanos venezolanos que vivimos acá. Un panorama bastante difícil, Leopoldo, bastante complicado, pero que es el panorama que tenemos que enfrentar los venezolanos, y como lo decía hace un rato, tenemos desde nuestros diferentes ángulos o lugares que ocupamos en el país, tenemos que continuar la lucha, y la lucha significa esperanza, y la esperanza significa también luchar. Entonces, tenemos que seguir, no con una esperanza tonta y fiela, sino consciente de que es lo que nos corresponde hacer desde cualquiera de los ámbitos que ocupemos en el país. Muy bien, muchísimas gracias César Batista, vamos aquí a la orden. Leopoldo, no me permitiste comentarle a tu audiencia que estamos ahorita en un proceso de buscar aliados del TITASO, y quería decirte que quiero invitar a todos los que nos están viendo ahorita a que ingresen al TITASO.net y busquen el banner que dice hazte aliado. Nosotros queremos que los venezolanos transformen esas emociones como la indignación, la frustración, el orgullo y la nostalgia lo convierten en una acción, y esa acción es hacerte aliado. Al hacerte aliado del TITASO apoyará... ¿Cómo te haces aliado del TITASO, pues? Ingresas a ese banner, lo cliqueas, te haces una plataforma, hazte aliado, dice hazte aliado. En el TITASO.net dice hazte aliado. Das clic allí, te abre una plataforma, en esa plataforma puedes leer qué significa ser aliado y qué significa ser superaliado, porque ser aliado, para resumirlo, puedes tener acceso a cursos, actividades, a obras de teatro que nosotros vamos a organizar con descuento, pero también puedes participar en conversaciones con el director para hacer estos análisis, en conversación con el Consejo Editorial para discutir pautas, para ver propuestas de periodismo e investigación. ¿Dónde está la base del TITASO? ¿En Caracas? En Caracas, estamos aquí en Caracas, pero tú sabes que con esta tecnología no hay distanciamiento social posible, lo que hay es un distanciamiento físico, pero estamos muy cerca como estamos acá. Y bueno, como te decía, al hacerte aliado estás apoyando a 55 periodistas en todo el país, ya que nosotros, como medio de comunicación, sigamos enfrentando la censura acá en Venezuela y, por supuesto, como dice nuestro esloga, que el TITASO suene y siga sonando donde otros callan. Mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias. Gracias a ti, Leopoldo, y siempre a la orden por acá. Gracias. César Batís, por cierto, la OFAC, el Departamento del Tesoro, ha dictado una serie de medidas bastante complejas sobre los activos de Cuba y cómo se manejan. Interesante. Ahí tienen la página, ahí pueden entrar y ahí pueden obtener la información. Breve pausa. Les digo que estamos siguiendo el conversatorio que lleva el Cardenal Porras, donde está Romero y hay un grupo de gente de los derechos humanos y vamos informando lo que ahí ocurra. A la mañana fuerte. Breve pausa. Deствие бабo. Que las votaciones. Ahora, si me ha oído Satanás, Pero tienes que empezar. Mañana fuerte. A lozano. La zona fuerte.